Gracias Presidente, solamente para agradecerle a los hermanos pastores que se hicieron presentes esta tarde y nos dieron ese momento tan especial de oración, también aprovechar a agradecer a la Fundación Compasión y a la Fundación Jerusalén por la enorme labor que están realizando en todo el país y también agradecerle al joven Gerardo Saca por estar apoyando el Día Nacional de la Oración. Muchas gracias.